Majestad, bienvenida a Ávila y a Castilla y León. Muchas gracias por vuestra presencia en la clausura de este Congreso sobre Mujer y Discapacidad. Un congreso que, como aquí ya se ha dicho, es fruto de nuestra colaboración con las principales entidades de la discapacidad en esta comunidad, con CERMI y con plena inclusión, y que ha querido contribuir a dar visibilidad a casi dos millones de mujeres con discapacidad que viven en España, de ellas más de 80.000 en Castilla y León. Este congreso ha centrado su atención en el cruce de dos retos que son esenciales para la plena igualdad y equiparación de todos. El derivado de la discapacidad y el derivado del género. Dos retos con diferentes contextos y dinámicas, es verdad, pero que al sumarse en una misma persona intensifican sus respectivos perfiles y exigen que nuestra sociedad haga efectivos sus mejores principios y sus mejores valores. Todos tenemos la responsabilidad de poner en práctica día a día la igualdad entre mujeres y hombres y la integración de las personas con otras capacidades. Pero las instituciones y los poderes públicos debemos ser los primeros en ello, para reformar el ordenamiento jurídico y, más importante aún, para mejorar la realidad. Han sido muchos los progresos jurídicos en este campo en los últimos años. Así, por ejemplo, en Castilla y León contamos ya con avanzadas leyes de igualdad entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género. Lo mismo sucede con la ley de servicios sociales. Y con la de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, que, por cierto, incorporó por primera vez en España los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Se trata de normas que han dado el paso a un modelo basado en verdaderos derechos subjetivos. Pero las leyes no son suficientes cuando sabemos que persisten a nuestro alrededor tantas situaciones de desigualdad. Por ello, el pasado 9 de febrero, bien cerquita, la Junta aprobó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Un plan que fue, como no, consensuado con las entidades del sector, que cuenta con cerca de 200 medidas y que, sobre todo, gracias al excelente trabajo de los profesionales de los servicios sociales en la comunidad, va a reforzar un modelo de atención centrado en y por la persona, desde una perspectiva integral, continua y permanente durante toda la vida, sin olvidar tampoco al entorno familiar, social y comunitario. Con la aprobación de este plan, tratamos de dar un nuevo impulso a la calidad de vida de las personas con discapacidad para que sea más activa y más participativa, con mayor autonomía y con total integración. Para todo ello, es esencial seguir suprimiendo barreras, continuar, como dice el lema de este Congreso, cruzando fronteras. Por supuesto, las físicas, pero también las de actitud, estereotipos sociales que afectan y que agreden a las personas con otras capacidades y, más aún, cuando se trata de mujeres. En este sentido, es absolutamente necesario seguir promoviendo la sensibilización social, con acciones que contribuyan a eliminar de una vez prejuicios y a poner en alza el valor de la diversidad, algo que en Castilla y León hacemos, creo que sabiamente, de la mano del tercer sector, una de cuyas muestras ha sido la propia celebración de este mismo Congreso. Para romper estas barreras es fundamental, asimismo, trabajar en el ámbito de la educación, elemento clave para tantas cosas y también para la integración efectiva de las mujeres con discapacidad. Por un lado, la educación nos permite transmitir a los más jóvenes los valores de la igualdad, contribuyendo con ello a romper estereotipos. Por otro, la educación es el entorno para impulsar las adaptaciones reales que exigen las necesidades especiales educativas de determinados colectivos como el que hoy nos ocupa. Casi 6.000 alumnas y alumnos con otras capacidades están hoy escolarizados en Castilla y León, con los que trabajamos desde la convicción de que un sistema educativo solo puede tener calidad verdadera si también tiene equidad, si se esfuerza por llegar a todos a través de la integración, de la inclusión y de la normalización. La formación es, en efecto, una gran herramienta para dotar de oportunidades a las mujeres con discapacidad y para promover que puedan construir para sí una vida independiente, socialmente integrada y cada vez más participativa. Un objetivo para el que debemos también seguir insistiendo en todos aquellos programas que favorecen esa autonomía, como son los de apoyo a las familias, viviendas tuteladas o supervisadas, centros, multiservicios, asistente, personal, fomento de actividades deportivas y de ocio, entre otros. Este gran objetivo de la vida independiente tiene, por supuesto, dificultades añadidas y esto es de especial interés en una comunidad ancha y larga como la nuestra, cuando debe hacerse efectivo en el medio rural. En Castilla y León estamos haciendo un especial esfuerzo por acercar nuestros recursos, programas y prestaciones a ese entorno rural. En una comunidad que dispone, por ejemplo, de la segunda mejor ratio de España de plazas para personas con discapacidad y en la que contamos con equipos de promoción de la autonomía personal en colaboración con nuestras corporaciones locales que actúan para detectar situaciones no atendidas y para prestar apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias, especialmente en el medio rural. En cualquier caso, si algo hemos aprendido aquí a lo largo de estos últimos años es que la pieza maestra de la construcción de esa vida independiente suele ser el empleo. Por eso, hemos tratado de diseñar y de llevar a la práctica las medidas más útiles para fomentar el empleo y la inserción laboral de las mujeres con discapacidad. Hoy disponemos de más de 200 centros especiales de empleo que dan trabajo a casi 200 mujeres con otras capacidades. En los centros de día organizamos actividades orientadas a su empleo y a la promoción de su autonomía, en las que en 2016 participaron 2.300 mujeres. Seguimos apostando desde la perspectiva pública por la reserva de contratación y las cláusulas sociales en los contratos públicos, en cuyo ámbito se ha puesto también en marcha un banco de buenas prácticas. Y, en fin, desarrollamos itinerarios personalizados de empleo en los que participaron el año pasado más de 1.400 mujeres con discapacidad, de las que casi 350 fueron finalmente contratadas. Vamos a mejorar estos itinerarios con dos nuevas iniciativas. Una primera destinada a financiar apoyos para la vida independiente de las participantes. Y otra, segunda, orientada a la cualificación y el empleo de las personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal. Una prestación en cuya regulación estamos trabajando actualmente y que también contribuirá a facilitar la empleabilidad de las personas que se beneficien de ella. Además, este será el primer año que en Castilla y León efectuaremos convocatorias de empleo público específicas para personas con discapacidad intelectual. Una medida imprescindible que se ha empezado a impulsar en el ámbito del Gobierno de la Nación. Enhorabuena, querida ministra. Y que la nuestra va a ser una de las primeras comunidades en implantar también. Por último, es trascendental, como la propia ministra ha recordado, seguir fortaleciendo y máxime en relación con las mujeres con otras capacidades la lucha de toda la sociedad contra la violencia de género. Todavía más en un año que ha comenzado con datos escalofriantes, lo que ha llevado a las fuerzas políticas y al Gobierno a buscar un muy necesario pacto de Estado para ello. A este respecto, Castilla y León ha apostado por el denominado modelo Objetivo Violencia Cero, que establece medidas concretas para las mujeres con discapacidad, teniendo en cuenta que las mismas sufren dicha violencia proporcionalmente más que el resto. Por ello, les hemos otorgado preferencia en el acceso a centros especializados. Se ha previsto su atención específica por psicólogos, abogados y trabajadores de los servicios sociales. Estamos impulsando acciones formativas para los profesionales implicados en la atención de las mujeres con discapacidad, que son víctimas de esta lacra social. Y estamos contando también con la colaboración de CERMI y de plena inclusión en programas específicos para estas mujeres. Majestad, os reitero mi profundo agradecimiento por vuestra presencia hoy en este acto en Ávila, que pone de relieve, una vez más, vuestra gran sensibilidad por los más vulnerables. Y felicito a cuantas personas han participado en las distintas ponencias y mesas redondas de este Congreso, poniendo en común sus propias experiencias, sus proyectos, su conocimiento, sus estrategias. Unas aportaciones que, sin duda, van a ampliar la sensibilización social sobre los problemas, pero también sobre las oportunidades de todas las mujeres con otras capacidades y a mejorar su calidad de vida, mejorando también con ello la calidad de nuestra propia convivencia y de nuestra propia sociedad. Muchas gracias.